A todos los artistas que quieras escuchar, mi Varel Magazine te invita a disfrutar. Estamos aquí en esta gran campaña entregando lo mejor de nuestra empresa de C-Bone Group Entertainment para todos los artistas que vienen a hoy aquí a este gran lanzamiento de mi Varel Magazine. Señoras y señores, mucha gente llega, mucha gente viene, mucha gente está acá desde Mezcal y ven a esta gente uniformada. Vamos a contarles de qué se trata. La gente que quiere ir a su empresa, necesita de sus servicios, ¿cómo pueden hacer? ¿De qué se trata? ¿Qué estamos ofreciendo? Bueno, claro que sí, se enfoca en los artistas, en producción de artistas. Tenemos salas de ensayo, tenemos salas de coreografía, salas de fotografía. Tenemos también un gimnasio para que se pongan full. Tenemos la producción de artistas, es nuestro fuerte, para que vayan y desde los artistas que van iniciando hasta los más pro, les podamos dar y brindarles la atención total, total para todo lo que tiene que ser con el lanzamiento de cualquier artista. Señoras y señores, bueno, Cristian, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en Santa Isabel, estamos ahí en la 30 con octava, ahí estamos para que todos vayan y conocen las mejores instalaciones que tiene Bogotá. Señoras y señores, rápidamente pongan mucha atención para que ustedes lo sigan a través de las redes sociales ya mismo. Arroba si vemos el grupo, nos encuentran todas en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales, ahí nos encuentran para que vengan los mejores servicios. Cristian, vamos a repetir a nuestros televidentes los servicios que ustedes ofrecen para que ellos ya mismos se suscriban y vayan y rápidamente los soliciten de esos servicios tan profesionales que ustedes ofrecen. Claro que sí, no se olvide, tenemos producción de artistas, salas de ensayos, salas de coreografía, salas de fotografía, tenemos un TRX espectacular para que todas las estrellas se pongan en forma y por supuesto, manejo de redes sociales y muchas más sorpresas que tenemos en Civil Mall Club Entertainment. Sí señor, desde Mezcal, Mibar el Magazine, Edwin, Alexis, Cristian, nos despedimos desde Mibar el Magazine, en Mezcal. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.